Profe, profe, ¿cómo así? ¿Ahora la asistencia se toma con QRs? ¿Nos explicas, porfa? Hola, Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, miren, este código que está acá es mi asistencia, aquí, sobre mí. Ahora lo llevo en la pantalla de mi teléfono o en una impresión y lo pego en mi aula y mis estudiantes escanean el código y capturamos la asistencia. ¿Cómo lo hago? Presta atención, por favor. Este es un ejemplo con Cerebrote, como lo hicimos hace unos días. Este es el formulario de asistencia. Entonces, paso número uno, hacer el formulario de asistencia. Si ya lo tienes, ya ganaste mucho tiempo. Paso número dos, convertir esto en un código QR. Entonces, voy a Google o a cualquier navegador y escribo generador de código QR. Generador de código QR. Hay muchas empresas que lo están haciendo. Hay muchas aplicaciones para eso. Yo voy a elegir esta que me gusta. Todas me gustan, pero esta la he probado y funciona muy bien. Generar código QR es gratis y se llama es.qrcode. Ahí está. Esta es la página. ¿Listo? Entonces, paso número uno, tengo el formulario. Sí, señor, aquí está. Paso número dos, voy a generar el código. ¿Cómo se genera el código? De acá, yo saco clic en enviar el código. Este código. Lo que llamamos enlace es este. Lo acorto acá y le digo copiar. Copiar. ¿Cierto? Si fuera de Forms de Microsoft, igualito. Le digo enviar y cuando me saque el vínculo, le digo copiar. Es decir, que si yo pego esto, me va a lanzar al formulario. Vamos a mirar. Ajá. Ahí está. Perfecto. ¿Listo? Ese es el que voy a generar como un código. Entonces, ya tengo copiado el código. Ahora le doy clic a URL acá arriba. Miren donde es URL. Y me dice, escriba su texto aquí. Yo le doy pegar. Solito, de una vez, mira lo que pasa sobre mí. Solitico ya me hizo el logotipito. Me hizo la marquita. Me hizo el código. Entonces, si lo tienes en versión gratuita, como yo, fíjate que no me registré ni nada, lo puedo descargar de una vez. Si lo tienes en versión paga, si te quiere registrar y hacer todo, entonces le puedes colocar una frasecita, le puedes colocar el color de tu colegio, el escudo, lo que quieras. Yo lo voy a descargar. Me dice, oiga Luis, tenga un poco de cuidado. Espérenos un momentico que se está elaborando. Listo. Entonces, inmediatamente se elabore, él me lo descarga. ¿Sí? Aquí ya me lo descargó. Mírenlo acá. Descargas. Ahí está, mírenlo. Frame 3 de primerito. Es este. ¿Listo? Lo voy a correr. Entonces, ya lo generé. Pase de este cuestionario o formulario, según como lo quieras, a este elemento. El paso número 3 es hacerlo conocer. Entonces, yo necesito que mis estudiantes lo vean en el aula. Listo, voy a correr esto. Me llevo esto en mi celular. Me lo envío a mí mismo por correo o lo muevo por donde yo quiera y lo hago llegar a mí. No a todos, a mí. ¿Para qué? Para que cuando ellos lleguen al aula, yo se los muestre en la pantalla de mi teléfono. Entonces, ellos van entrando y yo le doy, mire, por favor escaneen, por favor escaneen, por favor escaneen. Si su política es de cero papel, como la mía. Si lo quiere imprimir y pegarlo en el pizarrón, cada uno que va entrando, por favor escaneen, por favor escaneen, por favor escaneen. Cuando escanea, llena sus datos y ahí está la asistencia. Entonces, esto se vuelve un gran validador. Si quieres, escanealo con tu teléfono y te darás cuenta. ¿Cómo lo escanean? Sus estudiantes lo van a saber. Estoy seguro que ustedes dicen escanea este código y están haciendo lo que yo hice, mire, ya. Y ahí me salió. Si yo le doy clic, me va a enviar. Te lo voy a ampliar acá. Míralo. Acá está. ¿Sí? El mismo cuestionario. ¿Ya? Lo tuve desde el formulario hasta el código QR. ¿Les gusta a los estudiantes? Es algo innovador, es algo divertido y es para que empecemos a integrar todas estas herramientas tecnológicas en el aula. Lo vamos a hacer con exámenes y con varias cosas, pero por lo pronto era lo que te quería contar hoy. ¿Cómo integramos este, que es un teléfono móvil, a las clases? Todo aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Dando muchísimas gracias a todos los que hacen parte de esta comunidad. Este sábado, este fin de semana y los sábados que podamos, nos vamos a reunir en comunidad para hablar de temas que atañen a la docencia. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto este Cerebrote. Muchas gracias. Latinoamérica estará mejor educada. Te lo garantizo.